Vaya que hija, le decía yo, pero después le decía yo, no, por eso nunca se iba. ¿Y pero sabe por qué? Porque yo me he puesto a pensar en eso. No, le decía yo, se burla de servirle, porque así a mañana no es decisivo que lo dejamos, y ahí va a venirle. ¿Cómo va a olvidar a estos niños? ¿Y cómo va a dejar a ese talapo? Ay, chulo talapo. Es como la primera, y era la primera que les dijeron a ustedes que esa relación de ustedes no les iba a ayudar, entonces era como que ustedes les estuvieron dando también lugar para... Era como dar gusto. Ay, y así está allá, pues también así como... ¿Eso es una conciva? Sí. Sí, eso que... Una pareja, pero yo creo que fue así una discusión, como ves, a veces una discusión sin nada de... Ajá, a veces uno bien loco, y dice que ni sabe por qué empezaron la discusión, y para empezar a discusión. Pues yo me voy, y dice que le dijo, y buscó que le llevaran solita las cosas, y le dejó sola la casa, y decía, al muchacho, y dijo, no, como al otro día. Dice, pero fíjate que yo quiero volver con vos, pero si me venías a jalar las cosas, yo no te mandé, y dice que le dije, es que ahora me da pena volverme ahí. Eso es lo que digo yo. Yo dije, yo dije, que usted se vaya, y yo lleve su cola, no me deje nada, pero cuando, si algún día se quiere venir, le digo, pues te sola la pasa, ¿no? Sí. Dice, como que eso, un poquito. No me voy a llevar a la net, y a la mat, y a la net, ahora que... No, fíjate que yo, tal vez, porque yo ya tengo mi edad, y quizás por lo que uno siempre ha pasado en la vida, yo siempre como que me siento, y digo, señor, dame sabiduría para saber qué es lo que puedo hacer, para pensar bien, porque un enojo, dice usted, o tal vez le dice hasta lo que no tiene que hablar uno, es un enojo. Entonces, uno, con la madurez de uno, ya con los años, uno tiene que ir diciendo, ya pensando bien las cosas, porque yo con Liz, como dijimos, de que hemos peleado, discutido, va, en palabras nada más. Otro que le voy a aplicar yo, perdona, por meterme, yo con la Sonia, no era de que, de agarrarlos ahí, agredirlos con palabras, no, ella me decía una, dos palabras, y yo igual, y pum, me hacía yo. El loco, ajá. Yo no me quedaba ahí para estar peleando con ella. Es que, fíjese, fíjese que eso es lo que hemos tenido nosotros también, que tal vez nosotros, y es verdad eso de que nosotros nos vamos a poner a tratarnos así con palabras, nunca nos hemos tratado así, pero ya, se pierde el respeto, es verdad. Yo lo que hacía cuando, en algún medio, ahí, ahí, la dejaba hablando, solo, y me iba. Sí. Ya la tarde llegaba, ya no le hablaba, ya no le hablaba. Eso, ajá, eso sí, que no nos dijimos la palabra. Había que ella siempre, a veces, para comer, no le contestaba yo, porque yo. Yo no voy a comer en mi dentro, decía Lucila. Voy a hacer leña, voy a hacer leña, voy a comer al hambre. No hay que comer. No hay que comer, no hay que comer. No hay que comer. Yo decía, pues, me llegó a comer. No hay que comer. A veces me decía, que sí, a veces no. sé que a veces también a capricho y hazlo oye que cuando vos estás enojado aunque tener la comida más buena no te baja y no te sustenta deja eso, eso, eso y en cambio dice mi papi yo te he dicho lo que va a cambiar que puede estarse comiendo una tortillita con sal pero si todo está en armonía uno está feliz y hasta más bien le cae a uno la comida está comiendo la mejor comida es verdad así es de que nosotros aquí estamos disfrutando miren los niños ya los voy a mostrar usted que piensa Mati no la entreviste ya nos quisimos hablar de otra cosa de que? de la relación de los hipotes no pues yo lo que digo que esta catalella es boba pues si porque imagina oye niña donde vaya a un muchacho así donde? y eso es lo que le digo yo fijala la madre y también yo la aconsejo porque a veces uno le ha pasado cosas porque imagina que hoy la mayoría de de bichos solo por molestar lo hace y en cambio yo a este muchacho le veo que estoy en el interior de baño es que se mira fíjese y aunque tal vez las personas digan no que este jodo por jugar o aquella jodo por jugar con él está pero se mira entre ellos a mi me gusta la pareja que ha tenido yo me gusta como se ve pues si quieren nos invitan mañana a la boda jajaja no y le hacemos un llamado Mati pero se tiene que incorporar y yo ya le dije que cuando usted llegue a la casa usted puede allí compartir con nosotros porque usted ya es parte de la familia nosotros no solo porque usted es el novio de la Ibania lo vamos a hacer de menos que no lo vamos a incorporar bueno yo lo estoy debajo de llamar va usted vengase para acá Ulises vengase, incorpórese aquí con el sol se va a dormir porque quiere ajá no es que cuando uno no tiene confianza pues está porque yo aquí voy yo si no tengo confianza mucho yo me da mucho pena pero a usted se le da pena por lo que ha pasado porque aquí ha pasado la verdad no tiene que levantar la cara en alto porque no ha pasado nada si mire eso nosotros mire nosotros bueno lo que hacemos en la relación de la Ibania que ella tuvo con la relación nosotros aconsejarla porque nosotros todo el tiempo hemos aconsejado a la Ibania entonces y con usted pues es igual porque usted es parte de la familia y yo me siento parte de la familia porque ya son tres años con este agradecida de estar desde tres años que le he regalado y tres años que yo le he aguantado está bueno no piense que yo me siento bueno yo me siento bendecida agradecida con Dios por la familia que me ha regalado y no es solo porque uno cuando ya se acompaña y cuando uno ya tiene hijo la familia de uno es el hombre y el hijo pero yo pero yo me siento bendecida yo me siento bendecida por los suegros que Dios me ha dado por las cuñadas por la por todas las familias por las compuñas que yo nunca me imaginé tener a esta mujer yo la miro como que fuera mi abuelita fíjese que yo bueno a la esmera a la Vera a la Neidy a la Mati yo las veo como que así son hermanas mayores mías porque yo nunca les he faltado el respeto tal vez en cámara que bromeamos y todo pero yo la Kenia el Luis Colocho chinga los niños yo para mi todos son buenos somos en la real no somos peores afuera de cámara esta Kenia nos trae unos chambres de allá arriba esta Neidy nos trae unos chambres de la Vega esta Mati nos trae unos chambres y yo les trae unos chambres de allá de la casa yo soy la mera mera que recibo todos los chambres de la Vega no no por aquí estamos disfrutando así es de que espero que les guste díganle hola hola a los suscriptores lian este lian en cámara no le gusta hablar así le dije yo a Luis Ayerba díganle hola 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 papá díganme hola 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 chica va a creer este niño llame a la Mati le están hablando no barrio quiere hablar vaya pues así es de que la niña en mierda no la van a ver en esta serie de videos porque no también en el último video que vino a decir porque ella se quedó cuidando a Don Checho no ya dijimos cuando salimos allá así va no me acordaba y pues que allí hermana Emily y Ezequiel allí están los niños disfrutando miren allá están disfrutando ellos hola hola allá están disfrutando ellos en mi abuelo los hijos aquí se daña hay cráteres